Muy buenas a todos más gente, soy Mian en un nuevo vídeo de LocuraCraft3 Y... ¡Pum! Aquí tenéis la nueva construcción que he hecho del Botania Bueno, la construcción, vais a decir, ¿qué cosa más pequeña? Es un pequeñito, ¿vale? Pero simplemente van a situarse cofres Ya que todo lo del Botania quiero dejarlo, pues, por aquí, por el exterior, ¿vale? Ya sabéis que hay muchas cosas y en una casa, pues, tampoco iba a caber todo, así que Prefiero dejarlo todo por fuera Por otro lado, gracias por el apoyo y todos los comentarios del vídeo anterior El episodio anterior que os ha gustado un montón Y me habéis ayudado con vuestros comentarios, como digo siempre, pues, que agradezco muchísimo Así que, nada, ya sabéis que en este también podéis dejar vuestros comentarios Y opiniones al respecto de cómo evoluciona la serie, de cositas que puedo hacer y demás ¿Habéis visto las gafas que tengo? Tengo unas gafas en la cara porque estuve por ahí, pues, adelantando, consiguiendo más flores y demás Fuera de cámara Y, bueno, conseguí básicamente, pues, de aquí unas gafitas Tengo más cosas, tengo la cara troll Tengo... ¿Esto qué es? Ah, una corona ¡Oh, mira, mira, mira! Tengo un Tyrannosaurus Rex, chaval, en la cabeza ¿Por qué así lo hago yo? ¿Eh? Así que... Ah, y las gafitas De momento me he dejado las gafas y... Ah, así... Chulo, ¿sabéis? No las tengo ni puestas, las tengo encima porque... Así marco tendencia Pues nada Eh... He dejado esto por aquí que ahora voy a recoger De... De las Poor Daisy Y hoy voy a recoger la sangre de Manu ¡Sí! Voy a recoger... Me habéis estado diciendo ya... Y que... Que ojo Que no sé qué Que me va a quitar la sangre Que el vudú Y historias raras que... Aún no domino Pero que estoy mirando Y... Eh... Quiero ir a ver si consigo la sangre de Manu Entre otras cosas, obviamente, ¿vale? Pero... Lo haremos Quiero empezar... Poniendo los cofres de esta zona de aquí ¿Vale? Porque... Quiero colocar unos cofres de cristal que os comenté Primero porque son mucho más bonitos Estéticamente, pues me parecen bastante guays, ¿no? Y se ve el interior Cosa que veréis ahora en un ratito Cuando los vaya crafteando Y por otro lado Eh... Cada cofre El pequeñito No el doble Sino el individual Tiene muchísimo espacio Lo cual me va a venir muy bien Para almacenar en este sitio En este pequeño recinto O pequeño espacio Pues todo lo que quiero La verdad que me ha molado Y he hecho la casa como veis Aprovechando materiales del propio Botania Para que, pues, no Quede un poquito más acorde, ¿no? Con... Con el mod Creo que ha quedado bonito He hecho una especie así como Yo que sé De un pequeño... Panteón O algo así Con, eh... Digamos, el altar de... De... ¿Cómo se llama? El... Ah, ah, ah El apotecario Maldita sea, que no me salía Pues bueno Hecho y dicho todo esto Quiero coger... Coger, coger, coger Las... Eh... Cositas para los cofres Aquí tengo materiales Pero de momento me los voy a dejar aquí Porque los quiero meter ya en el cofre Y tengo, como veis Que os voy a enseñar ahora mismo Ahí estamos Un montón de flores Que he ido recogiendo ¿Veis? Ya tengo treinta y pico Cuarenta, veinte O sea, de todas Bastante La verdad que bastante La que menos tengo creo que es Sí, la magenta Y la gris Es lo que menos tengo Pero vamos En general Pues he conseguido unas cuantas Para ir tirando A ver Esto a este lado La artana La dejo por aquí Pim, pam, pum Ok Eh... ¿Qué necesito para hacer los cofres? Bien Necesito, necesito... Necesito, primero de todo Mucho iron Que estoy... Mucho iron que estoy viendo que no tengo Eh... ¿En serio? ¿En serio me lo dices que no? Que no, que no A ver Esto es El chest ¿Vale? Para ver los cofres un momentito Y el que quiero hacer es justamente este Tiene, como veis Bastantes crafteos Pues cuesta, ¿no? Que me muero Ahí Dios mío Es que me he despertado hace nada Yo estoy aún que... Despejándome Eh... Tengo por aquí este El de cristal Que se hace con el de diamante Y con los cristales Que previamente se hace así Que previamente se hace asá Y... Previamente se hace asú O sea, ojito Entonces voy a necesitar Seis de iron mínimo Creo que seis Creo que con seis Haré La pregunta es Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Eh... ¿Puedo conseguir iron? Sí Puedo conseguir iron Mira, de aquí Y aquí un par de cubos A ver si puedo descraftearlos Por favor Por favor, dime que sí Yo ya he estado descarceando cosas Previa... Vale Vale, 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 vale Le cuesta, le cuesta Pero se puede A ver... Ahí estamos Vale, bueno Ya está Eh... Las tijeras no hacen falta Vale Y... Esto por aquí Ok Hecho esto Venimos por este lado Ah, claro Claro, claro, claro Qué tontaco que soy Esto para hacer solo un cofre Pero necesito un montón de cofres Eh... Necesito un montón de cofres Bueno 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 Sí, necesito un montón Oye, y todo el... En serio me he fundido todo el iron A saber con qué O sea, tú fíjate la de diamantes que tengo Pero iron Pfff, nada Eh... Vale Vale, vamos a hacer una cosa Que hace mil años que no hago Ir a minear Diréis, ¿seguro o seguro? ¿Ahora? Ahora mismo Es que tengo que hacerlo Porque es que Tarde o temprano voy a tener que ir a por iron Así que Ya vamos juntos Veis como lo consigo Minamos Perfectamente Aquí hay muchos cuerpos ¿Por qué? ¿Hay tantos cuerpos aquí? No sé No sé, en fin Eh... Vamos a lo nuestro Por aquí sí que hay una mina Donde voy a recoger la lava y demás Bueno, hay una mina Hay un agujero No sé si hay mina o no Pero bueno Vamos a picar por aquí un poquito Porque Yo creo que si mineamos por aquí un poquito Pues conseguir... Mira, aquí ya hay iron Estoy ya de entrada Eh, ¿por qué consigo...? Ah, vale No, iba a decir ¿Por qué consigo el ore? Y es que claro que conseguís el ore Vale Y si me diera... Mira, y aquí hay más Fua, chaval Así lo hago yo, eh Yo lo hago así No me lío Uy Madre mía Mira Eh... Y tengo... Madera mismo Para quitar ese agua Básicamente Porque me molesta Vale, esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Joder, chaval Pues creo que soy más rápido De lo que pensaba, eh Vale Y antorchas ¿Cómo voy? Fatal, ¿verdad? Oye En serio Le estoy cogiendo mucha rabia A las botas estas Porque Son las de Avisalnite Que dices Uy, que sí Qué bonitas Qué maravillosas Pero Tienen velocidad Y me hacen ir como Como a trompicones Y esto me da muchísima rabia Voy a coger Voy a hacerme las antorchas Ahí estamos Porque si no Ni veis vosotros nada Ni yo tampoco Y ya la hemos... Mira, 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 mira Vale Por aquí abajo Esto me lo llevo Gracias pequeño ¿Qué es esto? Ah Ah, creo que esto es de la dungeon, eh Creo que esto es de la dungeon De Pito La que hizo ¿Por qué está esto aquí así? ¿En serio? Y si voy para este lado Este pico la verdad que es la leche O sea, y pica muchísimo Sobre todo cuando me da el buffo de velocidad Es la maldita clave O sea que Aquí nada Tomas un momentito Y seguro que consigo aquí Vamos Mira Y tengo 20 más de iron Perfecto ¿Cuánto voy a necesitar? Es la pregunta Eh... Voy a necesitar Pues 8, 16 Hombre Un poquito, eh Tampoco necesito conseguirlo todo ahora Pero sí es suficiente Para ir distribuyendo Y ya pues Fuera de cámara Iré consiguiendo yo lo que sea necesario Tengo aquí mi cafelito La verdad que me he despertado hoy Bastante pronto No sé No he dormido fatal, eh No podía dormir Y me he despertado Como a las 8 de la mañana O incluso diría que antes No le... La verdad que no lo he llegado a mirar Pero era prontito Súper pronto Y digo Bah, no puedo dormir tío Bah, me levanto ya Y nos ponemos al lío Ya me he hecho el cafelito Me he puesto... Y me he puesto a grabar Básicamente Mira, me ha salido por aquí Hay días que... A ver, me suelo acostar tarde, ¿vale? Porque entre que juego O que yo que sé Pues también Ya sabéis que estoy también Contestando siempre que puedo O que subo vídeo Todos los días Contestando comentarios Ya veis que en cuanto subo vídeo Básicamente estoy contestando comentarios ¿No? Sobre todo el primer día El primer día De cada vídeo, digamos O sea, yo por ejemplo Subo este vídeo hoy Pues hoy me dedico a comentar A contestar Quiero decir Los comentarios de este vídeo Sí, pues A diario, ¿vale? Habitualmente Entonces Contesto bastante Y me quedo hasta tarde O me quedo mirando Me quedo, yo que sé Repasando cosas, ¿no? O preparando vídeos incluso Entonces Me suelo acostar tarde Y jugando mucho también, ¿eh? Y claro Pues luego Pues me suelo levantar Días pronto Días más tarde Y la verdad es que Me encanta levantarme pronto Y madrugar O sea, soy un chico que No sé Siempre me gusta levantarme pronto Pero he de decir que hay días Que Que estoy muerto Y no puedo A ver, vamos a venir por aquí Y yo creo que voy a ir saliendo, ¿eh? Yo creo que voy a ir saliendo Tengo un montón de cosas preparadas Para hacer aquí Y la verdad es que me falta el tiempo Pero bueno Eso es bueno Significa que tenemos un montón de cosas Para ir avanzando Así que Por ese lado me mola Me mola mucho además Tener siempre Mil historias para hacer Pero bueno Básicamente Me quiero centrar también En el tema de recoger la sangre Que de momento No vamos a poder hacer nada, ¿eh? Simplemente recoger la sangre Pero Así ya la tenemos, ¿sabes? Así como que me anticipo un poquito Y ya la tengo Y luego pues ya Más tarde ya veremos Qué hacemos, ¿vale? Pero bueno Como os comenté El otro día En el otro episodio Eh... No es ninguna competición, ¿vale? No hay que tomárselo así Es simplemente divertirnos Y pasar un buen rato Y... Y ya está Y si se puede hacer algún trollillo O hacer un poco de salseillo Pues también nos lo pasamos bien Y nos reímos, ¿no? Que es de lo que se trata Así que nada ¿Cuánto Iron llevo? Bueno No llevo realmente Todo lo que necesito Mira, las Molten Essence estas Se las pueden meter Por donde les quepa, chaval Estuve gastando Madre mía No os quiere decir Cuánto estuve gastando De esencias de esas Y no subo una caca, chaval Tengo 30 niveles Y no los subo ni queriendo Es increíble, en serio A ver Subimos por aquí Que por aquí ya salgo Vale, por aquí nada Era... ¿Por dónde era? Por aquí Vale Pues nada Ya salimos con la escoba Y nos vamos para la casita ¿Vale? Y con este Iron Pues ya podemos empezar a hacer Digamos un poquito los cofres Que era lo que más Me urge Y además que son En serio Una maldita pasada Tengo muchas ganas de hacerlos Porque son muy guapos Vale, es de noche Mira, ya de paso dormimos Ay, que me muero Vale, mientras voy para allí Voy a aprovechar Ahí está el café Ahí está el café Ahí está el café de Mian Ajá Ay, Dios mío Muchas veces me decís El ruidito de Mian Cuando se toma el café Es que yo hago muchos ruiditos Hago muchos ruiditos Vale Llegamos a casa Me voy a ¡Eh! ¡Vámonos! Una estrellita rica Para Mian Tengo bastantes Sí que se pueden hacer cositas guays Por cierto Podemos mirarlo, ¿no? Vale Ven aquí Es que suena Además suena Súper épico Vale, voy para casa Tengo entendido que se pueden hacer Rollo anillos así Con poderes y cosas Pero tengo que mirarlo Porque no tengo ni idea Mi jardincito de flores De botania Cosa que ampliaremos Por cierto En la medida de lo posible Me da una cosa Cuando veo eso así Bugueado Vale Pues Ah, por cierto ¿Habéis visto que he colocado aquí el casco? El casco mío ahí De demonio, chaval El casco de Mian Ahí puesto bien Está estupendo ¡Frankie! ¡Frankie! ¿Qué pasa, campeón? A ver Te veo Te noto Te noto raro Tristón, ¿no? Es porque echas de menos a Brujita ¿Verdad? No te preocupes Que la tienes ahí al lado Otro día te llevo allí Para que la visites Os deis un besito Hagáis cositas de Frankies Cositas de De bicho Lo que hagáis vosotros Estos ruidos en serio Me ponen loco ¿Lo escucháis? Hoy es un buen día Para morir Así, ¿sabes? Así te dan los buenos días Aquí en LocuraCraft Esto es así Vale Colocamos por aquí el iron Por cierto Voy a ir Dividiéndolo Vale Aquí un poquito Aquí otro poquito Aquí Otro poquito Vale Metemos aquí un poquito de carbón Y aquí más Metemos carbón Y el resto de iron Ok ¿Qué se vaya haciendo? Vale Eh, eh, eh Vamos a dejar esto por aquí Lo demás Ostras Mi cubo de agua, tío Mira, mientras se hace el iron Vamos a aprovechar Y vamos a llenar el cubo de agua Por cierto Me habéis dicho en los comentarios Para que veáis que Y que Mian está ahí Al tanto de todo Eh, Mian hace un Hay un cubo De agua infinita Hácelo El eternal Bucket O bucket Pronuncialo como quieras Pues Sí, es cierto Pero Necesito una especie De esencia De tempestad Algo así muy extraño De Levelcraft Que sé cómo se hace, ¿vale? Pero Es un poco lioso Y tengo que ir hasta El altar de Levelcraft Esperar a un día Que llueva justo Y el día que llueva Ir para allí Y hacerlo Entonces Es un poco Que al igual me pilla Fuera de cámara Y me vengo arriba Y lo hago, ¿vale? Pero Que en cámara va a ser complicado Que pueda hacerlo Así que Vamos a tener que olvidarnos De momento Del cubo de agua eterno Vamos a ir recogiendo Ya por aquí a iron Perfecto Vale Hace Hace ahí Y Hace ahí Vale Cofres Tenemos aquí No tengo nada aquí Y aquí tampoco Vamos a coger por aquí Madera saco Vale Esto aquí Y esto acá Perfecto Un stack Y vamos a hacer por aquí Cofres Ocho cofres Bueno, creo que me he venido arriba Pero no pasa nada Más vale que sobre Vale Esto ya está hecho Genial Y ahí Vale Entonces Tengo que hacer Dos Vamos a ver Que yo cuente Dos Dos Tres Cuatro Cinco cofres Cinco cofres Seis cofres Seis Si me da Claro Seis cofres Si me da Uff Ostras No me ha dado No me ha dado En serio Que me cuentas Chaval No me da Por un lingote De air No me va a dar En serio Venga hombre Vamos a quitar De aquí De aquí Las pinzas Estas Las Descrafteamos Ahí estamos Ala Vas a decir a mi Que por un lingotito No vamos a llegar Vale Esto aquí Perfecto Y tenemos los seis De iron Vale Esto para aquel Para aquel de vosotros Que quiera hacerlo O que tenga este moti Y no sepa como hacerlo Lo que sea Pues bueno Ya lo hacemos aquí Todos juntos Y así veis como se hace Ok Hecho esto Ay que me muero Ay por favor Vale Ahora lo hacemos con oro Mira clavadito chaval Clavadito Y hacemos el cofre de oro Pam Ahí estamos Diréis si es así Que espero que si Espero Espero no estar liándola Y ¿Sabéis que me va a faltar? Me va a faltar cristal Me va a faltar cristal Ya me lo veo venir No me lo veo venir No es que lo sé Es que lo sé Vale Pues Antes de verme A última hora Haciéndolo Vamos a por cristal Esto es así Vale chicos Ya sabéis que hoy Lo que más me centro Es en los cofres Que básicamente Es lo que quería hacer Y pues Es un crafteo Pues costoso digamos Y en recoger la sangre De manos Si es que puedo Vale Subir arriba Voy a intentar conseguir Su sangre Si es que puedo Si no puedo Pues oye Pues nada Vale Aquí hay No me quiero coger esa Porque hay unas corrientes Muy feas Mira Por aquí tenemos arena Y yo sin hacerme la pala Aún Mira que puedo hacerme Es que Debería hacérmelo Pero es que no quiero perder tiempo Ahora Ya lo haré La Multierramientas ¿Vale? Que hemos puesto el mod En la actualización Que no lo teníamos Y ahora tenemos La multierramienta Que para este tipo de cosas Digamos para mezclar Básicamente Ay que me muero El hacha Y la pala Pues va genial ¿Vale? Disculpadme si me he visto Siendo así Pero No sé No sé por qué Pues es Porque Se me seca un poco La garganta De tanto hablar Y demás Que O es tan pronto Yo que sé Que Ay que estoy como Como medio tonto Vale No sé si voy a tener suficiente Con esto Si quito esto de aquí Vale Va a caer todo el agua Efectivamente Ay por favor Estoy de verdad Cuando me entra la tos tonta Que dices ¿Por qué? No lo sé ¿Sabes? Y Yo que sé Si fuese un chico Que fumara O hiciera cosas Pero es que no ¿Sabes? No es el caso No sé Aquí viene la tos tonta Esta A ver Me voy Espero tener suficiente Con este Con este Cristal Bueno Arena Cristal Llámalo X Me mola mucho Como estoy dejando La zona de aquí La zona de Fuera del castillo La verdad que está guay Hemos hecho Hay unas casitas Bastante curiositas Para cada cosita Para cada mod Y eso me mola un montón Tener así como dividido O le da cierto No sé Cierta gracia Vale Y para que esto vaya más rápido Vamos a dejarlo así Vamos a poner un poquito más de carbón Por si acaso Y aquí ya hay suficiente Vale Hecho esto Eh ¿Cómo se hace El de diamante? Val Ostras Pues me va a faltar cristal Además me va a faltar mucho Puff 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 Mira vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Porque necesito hacerlo ya Eh Ahí Y es La multi herramientas Voy a necesitar Esto por aquí Para la pala Tres para el pico Tres para el pico Y tres para el hacha Vale A ver Esto Esto Y esto Entonces hacemos Pala Pico Y hacha Ala Y ahora esto Lo ponemos en orden Creo que el orden da lo mismo Sinceramente Si da exactamente igual Vale Y tenemos la multi herramientas Perfecta Bonita Ok Venimos aquí Retiramos Los niveles De aquí Y De aquí Vale He recuperado Veintipico niveles Que vamos a utilizar Aquí Vamos a poner Eficiencia 5 Y le vamos a poner Yo que se Irrompibilidad por ejemplo Vale Vale Me sirve Ok Y ahora si que si Vale Dejamos esto Me voy a recoger Arena otra vez Ya se que Lo siento si a alguno Le molesta Pero vamos Esto como digo siempre Estamos jugando en survival Tenemos que hacerlo todo así Y en muchas ocasiones Pues como digo Cuando grabo Me gusta que lo veáis todo Así que nada Mejor lo hacemos así Y lo dejamos todo Listo Aquí hay un montón de arena Ahí Un montón de arena Vale Ulo 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 Chaval Mira 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 que rapidez Así recoge arena Mian ¿Qué os parece? ¿Eh? Vale Estupendísimo Estupendísimo Todo 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 Para mi Dame lo pequeño Vale 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 ¿Cuánto tengo? Puf Está aquí pico Y esto de aquí Está aquí pico Dos stacks Vale Estupendísimo Además tengo como Creo que tengo oxígeno En el casco Y Puedo respirar Muchísimo mejor Vale Durante más tiempo Recogemos esto Y me voy para arriba Me voy para arriba Con escoba creo Ahí estamos Iremos más rápidos Vale ¿Cuánto tengo? Vale casi dos stacks Esto aquí ya me sale Por las orejas ya Ahí por favor Un poquito de café ¿Vale? Para aclarar la garganta Y seguimos Es que el tema de comentario Ya os digo Aquel que sí que grabe Lo sabrá Sobre todo si comentáis Así con un ritmo Pues un poquito más Más entusiasmado Vale Y vamos a seguir colocando Por aquí Esto lo dejamos Por aquí Un poquito más Por aquí esto Y por aquí esto Vale Vale Y Esto aquí Y esto acá Perfecto Repartimos un poquito Y que se vaya cocinando Bueno Hecho esto Venga Podemos darle caña Seguimos Esto fuera Genial Hoy no os preocupéis Que voy a hacer Lo que voy a hacer Tarde Aunque tarde mil años Vosotros podéis adelantar El vídeo Sin ningún problema Vale Y necesito diamantes Ok Hecho con todo esto Vamos a coger esto Por aquí Y hacemos La mitad Aquí Y la mitad Aquí Luego Diamantes Y diamantes Vamos a hacer solo 6 Porque solo hay 6 cofres Ok Ahí tenemos los 6 cofres De diamante Perfectísimo Y ya con esto Finalmente lo rodearemos De cristal Que por eso he cogido Tanto cristal Porque no voy a tener suficiente Y por eso pues Tenemos ahí un poquito De cristal Se hace de noche Así que de paso También voy a dormir Esto aquí y esto acá Vamos a dejar por aquí Este lingote de iron Que triste tío Es que no tengo iron eh Voy a tener que irme A por iron Pero si o si Ok Dormimos Es más Fijaos lo que os digo Que mientras se hace esto Voy a ir haciendo ya El recipiente Para recoger la sangre De Manu Si podemos Necesito un pedernal Que lo tengo Justo aquí No se si con un bote Va a ser suficiente Sinceramente Vamos a hacer varios Por si acaso Y cogemos Esto aquí Y esto aquí ¿Veis? Y hacemos agujas Ah mira Pero se me hace un montón Vale guay 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 Y necesito Ostras También voy a necesitar cristal Con esto no contaba Necesito hacer frascos De cristal Ah no Si tengo aquí un montón Bueno 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 Vámonos Vale Cogemos Esto por aquí Y esto por acá Y hacemos aquí Un montón de frascos Como veis Es más Es más Ya que tengo aquí Tantos frascos ¿Dónde están? Aquí Vamos a hacer ya Todas las agujas Que tengo Ahí perfecto Y hacemos los kits De vinculación Y tengo Veinticuatro Si no he mirado mal En total Veinticuatro Si Vale chicos Pues Con esto es con lo que vamos a recoger La sangre ¿Ok? ¿De qué? ¿De dónde? Pues de varios sitios La verdad es que realmente me habéis dicho Rompe la cama Para que no pueda coger tu sangre Cierto ¿Vale? Puede coger la sangre de mi cama Y yo lo voy a intentar de su cama Pero Por otro lado Tenéis que pensar que También se puede coger la sangre De un cofre O de cualquier otra cosa Tengo entendido ¿Vale? Que de cualquier cosa Que la persona en sí Haya tocado Pues Puedes recoger sangre Lo comprobaremos Voy a intentar recoger sangre de la cama Y la almacenaremos ¿Vale? La guardaremos en algún sitio así oculto Que no sepan dónde está Cristal 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 Recogemos por aquí Mira Todo este cristal Vale Vale Y vale Mira tengo muchísimo Con esto ya sí que me da ¿Eh? Venimos por aquí Y hacemos así Venimos por aquí ¡Pum! Y ahí tengo los cofres de cristal Perfecto Vale Ya está El resto de cristal me sobra Pero bueno Me va bien tenerlo ¿Eh? Ok Oh Ya era hora De hacer los cristales Y hacer los cofres Para nuestra casita Como veis un cofre La verdad que cuesta hacerlo Pero merece muchísimo la pena Y ahora vais a ver por qué Yo llego aquí mis cofres Y hago ¡Pum! ¡Pum! Y fijaos que pasada Tío Que bonitos que se ven Y luego vengo aquí Y voy a poner Uno aquí Otro aquí Se pueden abrir Fijaos Que tamaño Tiene O sea Es mucho más grande Que el doble Y es uno individual ¿Eh? Lo bueno es eso Que me ocupa como uno individual Y el resto lo voy a poner Aquí y aquí ¿El de abajo se abre? Sí Vale ¿Veis? Y vamos a dejar esa distribución Porque queda un poquito curioso ¿Eh? Básicamente Porque la verdad que Hombre Si lo pongo juntos Hola Y si lo rompo con el pico ¿Se va a romper? Ostras Me da miedo ¿Eh? Bueno es igual Creo que vamos a dejar Esta distribución Entonces Tú vienes aquí Dejas aquí cosas Por ejemplo Vamos a dejar los bloques ¿Veis? Vamos a dejar Esto tal que así Y Ahí se ven los bloques Dentro Es una pasada En serio Mira Y están dando vueltas Mola muchísimo ¿Veis la leche tío? Vamos a hacer una fotito aquí Una fotito aquí Y Con mis gafas ahí Madre mía Que hermosote Perfecto Me mola Me mola mucho Vale Y Me voy a ir Para arriba ya Vale Aquí lo tengo Mira las escaleras Vamos a dejar Esto aquí Esto aquí Tengo algo más Sí cierto Tengo el Ostras Del witcher Y tengo Y esto de aquí Lo vamos a recoger ya Tengo por cierto Las semillas Tengo que hacer el cultivo ¿Vale? De plantas Que ya sé que debería hacerlo ya Pero bueno ¿Qué os parece? Si lo dejamos para el próximo episodio Y Y ya está Nos centramos en esto Porque es que si no No me va a dar tiempo Bueno Aunque Si me da tiempo Me voy a hacerlo de Manu Y si luego me da tiempo Me vuelvo y hago esto ¿Vale? Tal vez hacemos ya el huerto del witchery Eh Que por cierto no va aquí Pero bueno Vale Y estos bloques los dejamos ahí Genial Vale Tengo esto ¿Qué más tengo de aquí del botania? El saco de flores Pero esto lo voy a llevar siempre encima Y tengo algo en la mochila Bueno Ahora no veo la mochila Vale Pues 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 Ah La varita de La varita del bosque La varita del bosque Aquí no Pero Pero aquí sí De momento Mira que bonita Que bonita se ve Vale Bueno Vámonos Tururú Tururú Tututú Tututú El ser de los anillos Ayman Que película Es que me encanta Es la película que más me gusta De todas Chaval Soy un Un poco freaky No soy un freaky tampoco mucho Del ser de los anillos Pero me gusta mucho Eso sí es cierto A ver Voy a entrar por la parte trasera Porque por delante No sé por qué Nunca puedo entrar Vale ¡Uy! Manu ya está aquí Haciendo cositas Cositas Bueno No quiero enseñar mucho Porque no sé lo que habrá enseñado él Y no Vale Vamos a ver ¿Esto se abre? Sí ¿Y puedo pasar? Vale No he muerto En el intento Eso mola Vale Ok Cama ¿Dónde está la cama? Vale Ahí está la cama Ok Entonces Dios ¿Por qué me laguea tanto aquí? ¿Qué tiene este hombre aquí Para que me laguee tanto? ¡Buff! Chaval Dios ¿Cómo laguea? ¿Le he cogido la sangre? Ha hecho un ruido raro ¿No? Ahora, 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 ahora Es con shift ¡Uy, chaval! ¿Ha vinculado a Mian? ¿En serio? ¿Cómo que he vinculado a Mian? Pero si yo no he dormido aquí ¿Cómo que he vinculado a Mian? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que ha cogido mis camas Y las he traído aquí? ¿Por qué? ¿Por qué veo? Bueno, esto ha tenido que usarlo No sé si aquí servirá Aquí no sirve Vamos a ver Los cofres, los cofres, los cofres Vamos a ver si Vinculándolo con los cofres sirve ¿Me cago en todo? ¿Por qué? ¿Por qué sale mi nombre? O sea, ¿por qué sale Que lo he vinculado yo? No puede ser Vale, nada A ver La comida, nada Vale, estoy dándole a todos los cofres Uy, que estoy girando las cosas A ver, vamos a girar Gíralo, por favor Gíralo, por favor Que no se note No consigo Sangre de ningún sitio O sea, me vincula a mí ¿Por qué me vincula a mí? ¿Y si lo hago Con clic izquierdo es? No, ¿verdad? O sea, yo creo que es con clic derecho ¿Eh? No funciona Me gustaría saber por qué Y creo que sí que ha tenido que poner Mis camas aquí ¿Eh? Que es que esas son Iguales que mis camas O sea, no sé si lo ha hecho ¿Y si lo vinculo con el caldero, por ejemplo? ¿Eh? ¿Ha hecho algo ahí? ¿Por qué? Uff, no lo entiendo, tío Vinculado a Mian Bueno Pues no ha salido bien Lo de la sangre O sea, no puedo conseguirla A ver A ver A ver Mian Piensa ¿De dónde se puede? ¿En serio cómo me laguea, chaval? ¿Tiene que tener unas entidades Por aquí metidas? No sé si de granjas o de qué Vale De aquí no puedo sacar Nada Y de las armaduras De las armaduras tampoco Bueno Pues es muy extraño Ahí, ¿veis? Hace un ruido raro No sé por qué ¿Vale? Es que Hay veces que no consigue Y veces que sí Es muy raro, ¿eh? O sea, teóricamente consigue la sangre De la última persona Que haya usado eso, ¿vale? Que haya usado O haya tocado ese bloque en concreto Pero, como veis A mí me ha dado mi sangre Cuando yo estas camas No sé si O sea, no sé que haya cogido las mías Vamos Pero vamos Bueno Nada No me hace ni caso, ¿eh? Y tampoco por el mensajito Yo había visto Que salía un mensaje como Hmm Esto De momento no te da sangre No sé que no sé cuánto Pues qué raro, tío Qué raro Qué rarísimo No Y así abro el cofre Así abro el cofre No Pues nada, chicos ¿Y de la mesa de carceo? Tampoco No hay forma de conseguir La sangre Así que Bueno No sé cómo Lo intentaré en otro momento Si es que puedo Y si no, pues Nada Eh No se podrá conseguir Vale Pues no, no, no Bueno Se ha intentado Se ha intentado Que no se diga Que no sea por intentarlo A ver Están los cultivos Nada No tendrá Las camas suyas Abajo Y las mías No sé No sé No sé A ver Un momentito No Yo creo que aquí No tiene cama ¿No? No No Pero A ver si lo puedo sacar De las puertas No Que va Que va Que va Que va Que va Y de aquí tampoco De ningún sitio Bueno, pues nada, chicos Se ha intentado No se ha podido Eh Porque no sé Sinceramente De dónde más puedo sacarlo O si realmente Lo estoy haciendo bien o no Yo creo que es con click derecho Dios mío Cómo me peta esto aquí, chaval O sea No sé qué tiene aquí Pero no veas cómo peta Oh, qué bonita esta zona En serio Me encanta la zona de De mi casa Está súper guay aquí, eh Luego intentaré decorar Todo esto de aquí Vale, chicos Uf, madre mía Os he hecho ahí un cortecito Porque me da la tosa ahí fuerte Y no, no puedo En fin Eh Como digo Bueno Hemos intentado recoger la sangre No hemos podido Eh No sé si he fallado en algo O realmente pues Él ya se ha cubierto Porque él ya conoce el mod del witch Y obviamente ya lo ha utilizado Y se ha cubierto las espaldas Para que nadie le coja la sangre Cosa que ha hecho bien obviamente Pero bueno Había que intentarlo, ¿vale? Así que nada Voy a comer un poquito Y aquí lo dejo, chicos Eh Y voy a dormir, por cierto Que salga de día Si es que puedo Ahí estamos Pues me petaba un montón Yo creo que tiene que tener ahí No sé si por lo que tiene muchas granjas ahí O muchos animales Pero madre mía Qué petadez Llevo encima Pero nada Espero que os haya gustado Mucho Aunque no se ha podido recoger la sangre Bueno Que no sea por no intentarlo Y si os ha gustado Sabéis que me podéis dejar un pequeño comentario Si sabéis cómo recoger la sangre Me lo decís E intentar recoger la suya Tanto como la de cualquier otro compañero Para tenerlas Y posteriormente Pues hacer cositas con la sangre ¿Vale? Que cositas de vudú Y magia oscura Que se pueden hacer Así que nada Cualquier ayuda es bienvenida Y ya sabéis que Si comentas y compartís Pues agradece un montón Y ese pequeño like también Un besazo Y hasta pronto Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!